¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga yo aquí, León! ¡Aquí yo! ¡Mira qué bonito hay la banda! ¡Sabroso! ¡Echalo! Esta noche sonido de imán y para ustedes ¡Sabroso! Ya nos acompañan los anglasmas del amor ¡Esta noche sonido de señor! ¡Jorjito la voz! ¡Vamos dice con sabroso! ¡Sabroso! ¡Saludos para el famoso abogado! ¡Esta noche la familia fragoso! ¡Oye Panamá son saludos especiales! ¡Sabroso! ¡Esta noche la familia tercero! ¡Y maní, 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 José Corazán! ¡Sabroso! ¡Salud para los hermanos de Galicia! ¡Esta noche sonido de Miguel y la banda de Chomecla! ¡Esta noche Sergio Paz! ¡Vamos dice! ¡Venga los amores! ¡Venga los amores se dicen! ¡Ech bonito se oye güero! ¡Sabroso! ¡Aquí yo! ¡Luis Castillo! ¡Siempre innovando! ¡Esta noche Luis Castillo! ¡Todo la banda! ¡Esta noche la famosa tele! ¡Hoy le mandamos un saludo especiales! ¡La chica Jess! ¡Oh la la! ¡Cómo la cosa Cris Islas! ¡Hoy le mandamos un saludo! ¡Ándale Cris! ¡Ale sabroso ya! ¡Hoy le mandamos un saludo especiales! ¡Oye pero qué sabor! ¡Sabroso! ¡Saludos para la DOBJ! ¡Esta noche Javier Jorge! ¡Los malos asmas del amor! ¡Esta noche el sonido es alguien! ¡Ya presente esta noche! ¡La doce agombaña Miguel y el famoso Camaleón! ¡Todo la banda de la curva del diablo! ¡Ya presente con sonido Yimani! ¡Gracias! ¡Venga los amores dice! ¡Aquí yo! ¡Vamos dice los huevos!